Con una rubia en el avión, directo a Brasil Con una rubia en el avión, dispuesto a morir Hola Guille, espero que te acuerdes de mi Hemos compartido grandes momentos y grandes aventuras Cantando siempre la misma canción O varias canciones, pero repetidas veces Por varios escenarios, por varios lugares Y quería estar presente en esta noche tan importante para tu vida Mandarte un saludo que te llegue para estos 40 años que estás cumpliendo Desearte que sigas adelante, que sigas muy feliz Y que se cumplan todos tus sueños y el de tu familia Así que de todo corazón te mando un gran abrazo Y estoy presente a través de este saludo que fue idea de tu sobrina Para desearte un gran feliz cumpleaños Que seas muy feliz y que pases una gran noche con todos tus amigos y tus seres queridos De todo corazón, Cristian Puga es mi nombre Y bueno, he compartido con vos parte de la historia de los ladrones sueltos Así que siempre estás en mi corazón Te quiero mucho y feliz cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias!